Sabemos que la Ciénaga San Silvestre es urte de agua a más de 300.000 barranqueños. Hoy es una noticia importante, pues ya por fin se aprobaron los recursos, los 5.000 millones de pesos que veníamos trabajando desde hace rato con el Ministerio del Medio Ambiente y también con la CAS y a su vez con Ecopetrol. Una labor que venimos trabajando desde que iniciamos, desde el primer periodo en el Congreso de la República. Como ustedes bien saben, hemos tratado de elevar la Ciénaga San Silvestre a una categoría más alta que es la categoría RANSAP. Hoy la Ciénaga San Silvestre es área protegida, no se están cumpliendo con los estándares, la CAS necesitamos que actúe verdaderamente, que sea efectiva. Hoy alrededor de nuestra Ciénaga hay actividades que no deben hacerse, por lo menos encontramos búfalos, encontramos vacas dentro de la misma Ciénaga, tenemos también animales en vía de extinción en nuestra Ciénaga, tenemos que protegerla y lo que queremos es que principalmente sea para uso exclusivo nuestro, de los humanos, pero también puede ser utilizada para uso recreativo en el tema deporte.